Porque estaba en la cárcel que ha pasado aquí hola me meto ya estoy en la cárcel pero que ha pasado que ha pasado Esto es Alexby seguro que se ha dado cuenta de que le ha robado a su mujer o algo Uhhh no 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 ah cállate me han dicho que hay un vendedor aquí que está como delante de la tienda o algo así Me han dicho los dioses en el grupo que en donde puedes conseguir karma coins loco y eso va a venir de puta madre Y coño ese pao Kraken porque está preparando su culo que quiere que Me voy a dar el karma coins a cambio de... a ver... ¿Kracken eres tú? ¿Krack? ¿Qué dices? 50 diamantes por uno pero que crack que tipo de crack se fuma esta gente loco Como que 50 diamantes por un karma coin Me meto una hostia o que? Que era el Dios que ha hecho esto Ah vale por 10 ender... Pero estas tonto o que? Me meto una hostia Me meto una hostia Se ha calentado se ha calentado se ha calentado un huevo chavales Aquí es donde tenían encerrado el chocobo que es esto ¿Quieres este chocobo? Si verdad paga 12k y se te depositará en tu casa en un día Uhhh me da que lo han robado eh Me da que este es el chocobo que han robado Ya me jodería Oye quién es el animal que ha puesto un puto tigre dentro de la jaula con un canguro tío ¿A quién se le ocurre? ¿A quién cojones se le ocurre? ¡Chop mini chocobo! ¿Es un mini chocobo no? ¿Es un mini chocobo? ¡Eh ah ah ah! ¡Hay un macaco! ¡Hay un macaco! ¡Hay un topo! ¡Hay un ratatopo aquí dentro! ¡Míralo! ¿Lo habéis visto? ¡Míralo! Hay un suricato de esos tío ¿Quién coño está co... ¿Qué pasa con tu rollo? ¿Qué pasa doblis? Pues nada aquí andamos Pues te tengo que enseñar cosas ¡Ah ah! ¡Hijo de puta! ¡Eso es! ¿Me has puesto una trampa? No, no, eso no O sea que ahora se pueden poner planta... Grass covering Espérate Vegetta tío, que me están mandando cosas y no me entero ¿Puedes dar comida por favor? Estoy seco Ya empezamos tío, es decir... Ni dos minutos... Bueno, si dos minutos ya me han matado, o sea... Esto se llama Spikes, esto es de Trapcraft O sea este mod ya está disponible, ¿no? Ya está disponible, pero yo te quería enseñar otra cosa ¡Fan! Hay ahí como un ventilador Dime, dime Ven a mi casa Espérate, vamos a mi trinecito ¿Qué paso está? Vale, pues dale tú ahora Vegetta No, pero no hay mucha agua, eh Espérate Voy a por más, voy a por más Un segundo Voy a pillar aquí... Pues nada chicos, aquí dos horas intentando que... Rellenando, rellenando, hombre, rellenando para llegar a las tres horas A ver, si lo que querías es consumir horas las estamos haciendo, eh, es decir... Vale, ahora, tiene que quemarse un poquito Ahora paciencia Tardará como unos diez minutos algo así, ¿vale? Uy, pon unas prisas, niño Madre mía Bueno Lo de tu tren es súper útil Sí, cuéntame de mientras se enciende Vale ¿Qué ha pasado estos días en cámara? Quiero, entre otras cosas, ir a por animales ¿Vale? ¿Más? Sí Tenemos que buscar chocobos Sí, por dios Por dios ¿Sabes que han robado el chocobo del pueblo? Habían puesto una venta y perdieron Sí, lo sé Sí, lo sé De una forma... Ilegal, ¿no? Han dicho Es verdad, por cierto, por cierto Tú el otro día en WhatsApp me dijiste algo como que... Que yo había... ¡Eh! Como que yo había hecho algo en plan de coger una armadura de rogo no lo haga así Ya me estabas inculpando a mí Sin tener ninguna prueba Eh... Ya, ya Luego se salió con el culpable La rata de Auron se llama Uff Vale, pues venga, vamos a tu casa Y no me has dado comida, eh, por cierto Ah, sí, sí, me has dado Y te he dado con mi madre mía Me lo he comido, pero por favor El día que te hagas tu comida en Karmaland ¿Qué va a ser esto? No tengo tiempo para eso, Vegetta De hecho, he estado dos directos solo sin ti Menos mal que tenía un mono que me hacía la misma compañía que tú Seguro que te ha dado tanto contenido como yo Eh... O más incluso Creo que el monomano da más contenido que tú Seguramente, seguramente Sí Escucha, no es broma No es broma De hecho, hoy voy a buscar otro... A Doblas Segundo Ah, que le llama... Que lo has llamado Doblas al mono Sí Pero está un bobo o qué? Ahora ya no se llama así ¿Cómo se llama entonces? Eh, no, es que el mono vino justo ahí enfrente, aquí Se puso aquí Ahí Es que lo sabía, tío Es tontito este chico Es tontito Es tontito Como no me pueda revivir Como no me pueda revivir Con 21 niveles que tengo Te juro que destruyo todo lo que... Lo que quieres en Karmaland, eh Todo lo que deseas Y hago las cosas más ilegales del mundo Te estoy salvando Madre mía Pero que estás loco Que has llenado todo esto de trampas Todo Sí Y eso es otra de las cosas que te quería comentar Necesito mucho Iron Mucho Iron Hmm... Pues yo necesito mucho... Ah, que está reforzado, pero serás cerdo Qué marrano Qué marrano lo ha reforzado El cara sucia este Eh Ahora qué, Vegetta Ahora qué, ahora qué, ahora qué Ahora qué, ahora qué Ahora qué Ahora qué ¿Quién se ha... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué Vegetta? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Ya podríamos hacer... Ostia, tengo una idea ¿Te quieres vengar de Auron? Vamos a hacer... Esto y lava debajo Claro, pero en plan infinito En plan que caiga súper hasta el fondo, ¿sabes? Y que no pueda pararlo Es que si sus cosas Que va siendo hora es... Sígueme, 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 sígueme Lo que necesitamos ahora mismo sería... Eh... Tú, por ejemplo... Eh... Tú eres tontito Tú eres tontito Tú eres tontito Es que lo sabía Es que lo... Es que lo sabía Es que tendría que... Es que ya decía yo que era sospechoso la mierda de que no hubiese ninguna puta torreta, eh Ni una 21 niveles, Vegetta 21 ¿Qué boquete había ahí? ¿Cómo lo pierda? Tranquilo, doblas Ya estás tú, Vegetta Voy a seguir Ten cuidado, ten cuidado que aquí... Aquí te puedes caer, eh Ah... Ah, hijo de puta Es que lo sabía, es que es tontito No tengo agua, tío No tengo agua Es que, es que... Ya está, ya no hay más trampas, ¿no? Imagina No, no, son dos bloques Si lo has visto desde abajo Ahí, vale Eh... Con esa espada no vale, Vegetta Con esa espada no vale, Vegetta Pero parad, parad, parad que me matáis Venga, venga, venga Estamos en paz Y me mata Estamos en paz Vaya, las torretas no me dejan revivir la receta Es una pena Pues nada ¿Cuántos niveles tiene? No, no, si el problema son las cosas... Anda Sálvame Que tengo lo de... Las estas, eh Si, ¿tú crees? Los poderes, los poderes Si, si, por eso Ah, que me los has quitado No fastidies, no fastidies Eres tontísimo, tío No, cabezón Que tú sabes lo que me cuesta conseguir los poderes Como un niño pequeño Hablo, hablo aquí El trampas, lo llaman El trampas De verdad Ahora ya no te voy a decir dónde está la siguiente trampa No, si ya... Tranquilo que voy a seguir tus pasos No voy a caer en la siguiente trampa Ya, ya, pero ahora no sabes ¿Cuántos pasos he dado? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Esto de aquí, esto de aquí Pues ten cuidado que hay otra trampa ahí cerca No hay más trampas, no hay más trampas No hay más trampas No hay más trampas Estoy super focus en tus ojos Pusa el timbre, pusa el timbre Hijo de put ¿Lo has pulsado? A que te robo los poderes otra vez La trampa está aquí, ¿no? Vale, vale Entonces, lo que tenemos que hacer hoy Es conseguir muchísimo iron para mí Y un mono Pero no tenías un mono ya Que me ha muerto Si es que es igual de tonto que tú o más Me usas para... 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 para ponerme trampas Ahora quieres en plan que te consiga yo hierro No, vamos a ir los dos Pero antes... antes vamos a por el mono doblan Vale, mono doblan No hace falta algo, yo tengo... la pistolita Y la red Vale, yo tengo la... la... la red esta para pillarlo, ¿vale? Venga, a por el mono doblan se ha dicho Pero escucha, hay animales nuevos entonces, ¿o qué? Eh, sí, en esta zona hay monos Nunca has visto un mono, ¿verdad? Mira, 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 mira Pero no pone que son estas pociones, tío En plan, no voy a comprar algo, obviamente, que no sé qué ¿Qué hacen estas pociones? Y le das a la i y te dice... Estás interesado en el paquidermo vial En el vial del paquidermo Vale, 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 vale Que esto muchas veces sirve para que se aparen Mira, escuchas, escuchas No escucho, no escucho, eh ¿Cómo? ¿Doblas? ¿Estás por aquí, dobla? ¡Doblas! Que no llames doblas, coño Que me has quitado los poderes No sé ¡Eh! ¡Mira los macacos! El hijo futuro de Vegetta, así será Mírale, saldrá peludito Doblas No, doblas no Deluque El pequeño Deluque Yo creo que le pega más Deluque Tiene más cara de Deluque, eh Mírale, las orejas Esas orejones los tienes tú, eh, no yo Me endoblis Es un macaco Hostia, y claro, habrá que darle... ¡Eh! Ahora que darle plátanos o algo así, no O que comen Si, si Ya le doy yo luego plátanos Me estarás escuchando... Al Mono Guillermo No, escucho Escucho a la rana Fargan ¡Eh! Escucho otro Este es otro, no Este es más negro Aquí, aquí hay un mono negro Este, este, este Mono negro ¡Eh, un macaco! ¡MACACU! ¡Eh, un macac... No Ah, vale que es... ¿Cómo? ¿Cómo coño el alcapulador? ¡Ah! ¡Y Vegetta! ¿Qué tengo? Claro que tenía Wilson Que hacía como 5 años que no me metía a esto, tío Se me había olvidado que tenía a Mini Wilson aquí ¿Has visto las jirafas y los elefantes? Estamos justo bordeando los límites Porque si vamos por los límites igual encontramos algo jamás visto por el ojo humano Entre esos jamases, chocobos, tal vez Chocobos, como el chocobo suelto al macaco, que le den pomadas Mira, mira, este nos vende El barbudo, parece el de Jurassic Park Hola, esto que... Huevos Escúchame Te spawn Escúchame, da huevos Que ya sé cómo se hacen las monedas estas ¿Cómo? Con oro ¿En serio? Sí Con dos de oro y una pepita Dos de oro y una pepita Y podemos comprar... Eh, mira, un koala Eh, una foca, una foca Pueblo, pueblo, pueblo y foca, pueblo y foca Es una morsa, sí, de verdad Vegetta, eso es una morsa, no una foca Una morsa, una morsa Una cigüeña No podemos, no podemos No podemos, no Eh, un bicho mamadísimo atrás Dos bichos mamadísimos Hay uno... Hay un tío luchando contra un... ¿Qué es eso? Ese lobo es exclusivo ¡No lo mates, cabrón! ¡Eso era un shiny, loco! Vegetta Había un lobo shiny, lo acaban de matar Había un lobo guapísimo, tío Que no había visto en mi vida, tío ¿Seguimos avanzando por el lateral o no? Sí, sí, un segundo ¿Sabes cuál es mi estrategia, no? Descubrir el lateral entero Para luego, es decir Si hay un chocó va a estar por los laterales Y luego nos vamos hacia el centro Igual localizamos el chocó Espera, ¿dónde estás ahora? Tengo enseñado una cosa A ver, estoy yendo otra vez Donde estaban las... Las cigüeñas Vegetta, vegeta, mira aquí Soy el oso nocturno ¿Qué es eso que llevas? Es el traje de oso nocturno El que te dije Anda, anda, anda Es el que te dije Sin capas, no capas, no capas Me gusta, me lo diseñaron el otro día Más nocturno que el tuyo es Me camuflo muchísimo mejor que tú, Vegetta Pero es que yo no necesito camuflarme Porque yo soy veloz en la noche Raudo Espero que no seas veloz para todo, macho Porque si no, pobrecito tu mujer Pues que sepas que vamos a tener un hijo ¿Tú tienes hijos? Eh... Solo uno ¿Solo uno? Sí, ¿por qué? A ver si me lo presentas a tu hijo ¿Cómo se llaman? Sí, eh... Bueno, mi hijo se llama... Romualdo Anda, pues luego me lo presentas ¿Por qué? Sí, 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 luego vienes a mi casa y te lo presento Es sacerdote, como yo Ha salido sacerdote Es flipante, como es la vida Pues luego me lo presentas Que como no ha podido conocer a Altito Vegetta Ya, macho La verdad es que... Pues le he contado muchas historias, eh Sobre nosotros Esos grandes momentos cuando íbamos a por diamante Y esas cositas, ¿te acuerdas? Y hoy igual nos vamos incluso... Bueno, primero Chocobo ¿No? Hemos dicho es nuestro... Chocobo, por favor, sí, necesito un Chocobo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Mira, mira, para, 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 para ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una cosa verde Eh, eh, eh Hay un bicho, hay un bicho ahí abajo, eh Eh, what the fuck Es como un pescado de, de, de tierra ¿Qué cojones? A ver si me podemos atrapar Vale, ¿tienes la caña? ¿Es a la esta? Sí, tengo esta Eh, míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Eh, ahí hay otro, ahí hay otro Son sinis, son sinis Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, Vegetta Aquí, aquí Corre que está en el aire Corre que está en el aire ¡Lo tengo! Lo tienes, ha sonado Espritling Espritling Aquí abajo tiene que haber algo Cava, 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 cava Eh, eh, cueva, 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 cueva Cueva ¿Qué cojones es esto? Suelta, suelta si quieres el mod Y llévate una cosa Toma, lo he matado Oh, oh, oh Sueltan algo Decente, algo fresco Glowstone Glowstone Olé Mira cuántos hay Oh, eh Hostia, pegan fuerte, eh Pegan fuerte los cabrones Hostia, hostia, hostia Hostias Le ha salido luz Lol, se pone mamadísimo No vas a encontrar Chocobos aquí No vas a encontrar Chocobos Vamos a... Pero es que, eh Destruyen mis sueños ¿Por qué no voy a encontrar Chocobos? Nunca me digan lo que... Porque aquí no hay Chocobo 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 Mis cojones 84, Vegetta ¿Dónde? ¿Dónde? Mentira, mientes, mientes Mientes, 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 mientes Mira mi directito Mira mi directito Vegetta Pájaro súper raro Pájaro Shiny Pájaro Shiny Que le jodan al puto mono de los cojones Que le jodan al puto mono de los cojones He encontrado un Shiny Vegetta Loco, 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 loco Este súper... Macaco Macao Chocobito Vale, vale, quedate con eso Eh, yo, yo no Yo también quiero un Chocobo, eh Pero, pero, loco ¿Cómo se domestica el Chocobo? ¿Cómo se domestica el Chocobo? ¿Dónde vergas estás? Yo lo sé Si me dices dónde está, te enseño Vale, a ver Tenemos un Chocobo Piensa, piensa, piensa Que tenemos un Chocobo Bueno, no, no Porque necesito más ginseng de ese Para domesticarlo Vegetta, escúchame, escúchame, socio Estoy en el pueblo de piedra No puedes venir Acercarte un poquito Para así encontrarte Y perdemos el Chocobo Bueno, vale, venga Como pierde el Chocobo No vas a perder el Chocobo Que vengas Vegetta, que yo te ayudo Que sé lo que hay que hacer Me lo han dicho en una donación ahora mismo Te lo juro Pero si es que le he dado ginseng, tío Y se lo ha comido Que no es ginseng Vente, 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 vente Encuéntrame Aquí tengo las corderas del portal ¿Las quieres? Sí 4.636 Menos 5.316 Eh, esto puede hacer un barra spawn, eh Me está empezando a tocar esto Venga, hazlo, hazlo, hazlo Venga, ya está Te perdí el alma ¿Sí? Sí, sí Prefiero que lo hagas Porque Legalísimo, eh, Vegetta Voy al portal Espérame ahí Y ahora me pongo una marca Vegetta, creo que estoy explorando de manera ilegal, eh Pues no, no Tampoco me he ido muy lejos, eh Pero yo te he visto Yo he ido hacia donde has ido tú Vuelvo para allá No sé, estoy detrás de la casa ¡Oh, no, no! Ilegalísimo, ilegalísimo, ilegalísimo Muy lejos, ilegalísimo No ha pasado nada Por ahí coña Vale, escucha ¿Quién ha robado el chocobo? Vamos a intentar colarnos en la casa En el que tenga el chocobo ¿Quién tiene el chocobo? ¿Quién tiene el chocobo? ¿Lo sabe? ¿Pero cómo sabes que alguien ha robado el chocobo? Yo es que técnicamente Según el error Yo lo sé Porque ya no está en la jaula Bueno, alguien lo tiene que tener O han robado o alguien lo ha comprado Eso sí, ahí has empleado la lógica Técnicamente Si no está en la jaula Alguien lo tiene Alguien lo tiene que tener Por lo tanto Podemos ir de casa en casa Buscando el chocobo Eso O explorar Un poquito De nada No, eso sí Yo creo que los chocobos Solo aparecen en esplanadas ¿Quién puede tener un chocobo? Ahora miramos en diferentes casas Vale Tío, me cago en a Lesby Voy a su casa ahora mismo, eh ¿A Lesby? ¿Qué le ha hecho a Lesby ahora? A Lesby fue el culpable De que no tenga un chocobo ahora mismo Es el culpable de todo Él lo mató Al único chocobo que existía en Carman Ya, pero ya pagó por su delito, ¿no? No, no pagó él Pagó su mujer Y su mujer lo hizo encantada Que lo sepa No, pero todo tiene sentido En plan Así a primera vista Parece en plan algo escandaloso, ¿sabes? Pero cuando ya te ves el vídeo entero Y ves el roleplay Increíble que hay detrás Ya dices Ah, que ordenó a la mujer Porque claro Porque su mujer No daba leche Porque es Nieves Y Nieves solo tiene agua Está hecha de agua Y sus hijos, los pobres Su hijo, perdón No puede crecer Con los huevos Los huesos Los huesos fuertes, ¿sabes? Así que necesita leche materna De verdad Si la chica se deja ¿Qué problema hay? Pero que no se puede llamar ordeñar Que en todo caso Se puede llamar Sacar leche No sé Pero es que ordeñar es de vaca Eso son píxeles O sea, es un cúmulo de píxeles O sea, son píxeles Vegetta, por Dios Son píxeles Son píxeles El caso Que la ordeñé Por el roleplay Y todo tiene sentido El roleplay Si Alex se ofende con eso Pues mira Que deje de ver mi director Así de claro Si no, pues van a apreciar Un buen roleplay En donde mis hijos Pues yo esto lo hago por mis hijos No por ¿Cómo tus hijos? Mi hijo Es que soy noruega Y a veces no se habla No, 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 no ¿Qué han dicho de tus hijos? Mi hijo, Vegetta No Escúchame Se te ha escapado Se te ha escapado algo de Tus Ven acá Es que en Noruega En Noruega Hablamos en plan En plural siempre En Noruega son mis huevos En Noruegas Hablamos en plurales Siempre Por esos ¿Cómo que tus hijos? Por esos Tengo problemas A veces En hablar Espérate Vegetta ¿Quiere que te presenta a mi hijo? No A tus Escucha Escucha Vale, voy para allá Voy para allá Pero prométeme Que no te volverás loco ¿Vale? Todo tiene sentido Todo tiene una puta explicación ¿Vale? Así que es cierto ¿Qué llevas en la cabeza? ¿Eres de la hermandad oscura? Rubios A ver Uy, 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 uy Escúchame 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 Vamos a... Bueno, lo que es Escúchame Escúchame Te dejo elegir Uno de dos secretos ¿Vale? Lo de mis hijos O lo de la hermandad oscura Los dos en el mismo directo Porque cuando mueres Automáticamente En este puto juego de mierda Se te pone todo ¿Vale? Se te pone encima solo No tengo dos hijos Y no soy la hermandad Lo he conseguido Pero quítate la máscara Mientras me dices eso ¿Qué le pasa al juego? ¿Qué le está pasando? Escucha Pero vale O sea Yo no te voy a hacer firmar Ningún Ningún contrato ¿Vale? Pero por lo menos Ten en cuenta Que te lo estoy contando Como amigo Vale, vale Que yo Yo Tengo el conocimiento De ¿Sabes? Ya está No tengo por qué usarlo Para nada Pero yo sé que hay más gente De la hermandad No te voy a decir Que me digas Quienes son tus compañeros De la hermandad Ya sabiendo que tú eres Uno de ellos A ver, Vegetta Vale Guarda la espada Por favor Guarda la espada No saques ningún arma ¿Vale? Te lo suplico Confío en ti Confío en ti ¿Vale? Y te voy a explicar todo Y vas a ver que tiene sentido ¿Vale? Te dejo entrar ¿Vale? Y ahora Espérate Te abro yo la puerta Aquí dentro Se encuentra mi familia ¿Vale? Está Nieves Romualdo Y Romualdo Y dirá Espero que les has llamado igual Vale Pues lo que ha pasado Vegetta Pasa por aquí Ha pasado algo ¿Vale? Ha habido un fallo Un fallo en la Matrix ¿Vale? Ha habido un fallo en la Matrix Y no sé qué pasó Hay dos ¿Los ves? ¿Ves que son iguales? Lo que pasó ¿Vale? Cuando eran bebés No sé qué pasó Cuando morí Que cuando reinicié Cuando reviví El bebé de la mano Se me duplicó Y se llamaba igual Y era igual Es exactamente igual Y me han salido gemelos Por eso No cuenta como que tenía dos hijos Porque realmente no tenía dos hijos He tenido uno Y por un fallo en la Matrix Ha pasado esto He tenido gemelos Y se llaman igual Pero uno es minero Y otro es sacerdote Te voy a decir una cosa Son legales ¡Olé! ¡Olé! Son legales Porque si ha sido un fallo Escúchame Si ha sido un fallo Y se ha visto Y se ha visto en directo Es decir Si ha sido un fallo De que tú lo tenías Han muerto Y te ha aparecido otro La verdad que es una chulada Y no sabe que se puede hacer eso Es la hostia Ni yo Pero mira Han salido dos gemelos Y son idénticos El mismo nombre y todo No hace falta que los oculten ¡Pueden mostrarlos! ¡Puedo mostrarlos! ¡Olé! No, pero no quiero mostrarlos Porque la gente se vuelve loca Y me los roba Y me los mata Y todo Pero han visto que es guay En plan que uno sea justo minero Y otro sacerdote Y aquí Esto es la leche De la mujer de Adelby ¡Claro! Ahí está La estás pisando un poco O sea Quita ahí porque Después la tienen que beber ¿No será de los niños Que están en una época adolescente Y están llenando un cubo? No, 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 no Esto es lo Que la cuarentena es muy mala La cuarentena es muy mala Sí, les tengo aquí encerrados Tenía miedo Tenía miedo Porque siempre decías Lo de los hijos ilegales y tal Y yo no No, en verdad Si tú no hubieses tenido uno Y luego otro Tú hubieses dicho Eso sí, es ilegal Ilegalísimo Pero si es un fallo Lo cual me da a mí que pensar ¿El qué? Si yo tengo un niño y me mata Si vuelvo a aparecer ¿Se me duplica el niño? No Porque no fue así exactamente O sea, no sé Lo llevaba en la mano, creo Es que lo tendría que ver otra vez Está creo que en el vídeo De el anterior vídeo Pero pasa en plan que revivo Y ya cuando revivo Aparezco con dos bebés En plan iguales Con el mismo nombre, ¿sabes? Y bueno Deja que me sienta aquí Un secreto por día A ver, doblas Es que claro Me has enseñado una cosa ¿Cómo ha surgido esto de la hermandad? Vale, no quiero hablar de esto Delante de mi familia Porque claro Yo tengo la boca Así muy traviesilla Es decir ¿Cómo que tiene la boca? Se me puede ir ¿Qué boca? A ver, ¿qué vas a decir? Porque también recuerda que Bueno, no te desnudes ahora No hace falta Vale, ok Joder, macho Mira donde mire, tío Veo a un vegeta Que me... A ver No me digas Que tienes la boca No sé qué, no sé cuántos Porque recuerda Que yo también Sabé algo de ti Así que ten cuidado Sí Pero tú Firmaste una cosa Por la cual Bueno, pues en fin Vale, pero Llegados a este punto De amistad En el que estamos Creo que firmar algo Lo sé Lo sé Mujer Tus hijos Sabes Que me podría volver loco también Te lo digo O sea, yo Somos amigos ahora Y no Aunque no haya contrato No deberíamos contar los secretos del otro Porque si se hace eso Vale, pero bueno Cuéntame el secreto Romper un contrato Cuéntame el secreto Cuéntame el secreto Tú cuéntame A ver El otro día iba por la calle Y me encontré con este sombrero Y me lo puse Y dije Hostia, qué guapo Creo que se le habrá caído a alguien No sé a quién Pero sí, tiene pinta De que... Mira Vegetta Vale, vale Hagamos una cosa Te voy a hacer firmar un contrato Eso es lo que voy a hacer No Porque es que no tengo que... Vale, haz una cosa Tú dime La historia de esa máscara Y aquí queda el asunto ¿Vale? Cuéntame Me siento Te pone la máscara Y me cuentas Sin más Sabes que las verdades A veces duelen, ¿no? Esa máscara Póntela Póntela A ver si es igual Que igual es diferente A la de la hermandad A ver A ver No sé Es que yo otro día Lo que me he encontrado en el suelo ¿Esto te suena de algo? Esta máscara de aquí Eres un cerdo asqueroso Me acabas de sacar una foto No me lo creo ¿Cómo puedes ser tan marrana? Yo pensaba que éramos amigos Vale, Vegetta Dame esa foto ahora mismo O aquí se acaba nuestra amistad No digo eso Te lo digo totalmente en serio O sea Aquí se acaba Aquí se acaba A ver Esto es el comienzo del fin, ¿eh? Como no me dices esa foto ahí Te doy la foto La destruyamos juntos ahora mismo Te doy la foto A cambio de Que me digas la verdad No Mira, mira, mira Como la tengo en la mano la foto Dámela y a lo mejor te la cuento Confío tanto en ti Y en que eres un amigo de corazón Que te la voy a dar Es más Te la voy a enmarcar No hace falta que la enmarques Quiero romperla Quiero que eso desaparezca Esto ha sido una tradición muy grande, ¿eh? Que sepas que esto me ha dolido Esto es símbolo de confianza, ¿eh? Quiero que salgas de mi casa, Vegetta Ah, ¿te la doy de aquí sacado? Encima que te la doy Lo que has hecho hoy ha estado muy feo Cuidado con mi perro, ¿eh? Cuidado Cuidado con mi perro Sal de mi casa, mira Te hago las puertas fuera de aquí No quiero verte en un tiempo Vale Me cago en la puta, la llevo Vale, dame esa foto Dame esa foto Vegetta ¿Me das esa foto? O nuestra amistad se acaba para siempre Ah, no, no Ha dicho Hasta aquí nuestra amistad Pues nada Hasta aquí nuestra amistad 30 segundos para devolverme esa foto O se acaba nuestra amistad para siempre, Vegetta 30 29 28 27 ¿Me dejas hablar? 26 ¿Me dejas hablar? Pues nada, no me dejas hablar Vale, tú habla, pero sigue contando Yo, yo te doy la foto si instantáneamente somos amigos y te guardo el secreto de que eres de la hermandad oscura Sin más, no se volverá a tratar el tema, ¿de acuerdo? Y ya está Pelillos a la mano Vale, te lo cuento Te lo cuento Te lo cuento Si rompes tu contrato de lobo nocturno No Ah, o sea que yo tengo que confiar en ti ciegamente Y tú no puedes confiar en mí Yo te estoy No, porque se quiere Es que eres tú el que acaba de decir Tengo la boca muy, muy, muy suelta Eres tú el que ha dicho eso Yo nunca he dicho eso Ha sido tú Entonces yo te estoy diciendo Ahora te puedo dar esta foto Te puedo dar esta foto Y a cambio ya no trataremos entre tú y yo lo de la hermandad Que te hará apartado Es como cuando por ejemplo tienes un amigo Que ha matado a un anciano Me parece bien ¿Sabes? Sí, sí, el típico amigo que mata a un anciano El típico amigo que mata a un anciano O que dice Eh, el típico amigo que dice Ah, pues el otro día mató un suscriptor porque Porque me puso no sé qué en el chat Vale, o que todo el mundo hemos hecho eso, ¿vale? Sí, sí, sí A lo normal, sí Bueno, pues que A lo mejor hay chocobos detrás de mi casa Yo no quiero Yo no me voy a acabar hoy hasta que no encuentro un chocobos Aunque tenga que explorar y Aunque Mira, me juego la condena ¿Cómo? Me juego la condena Me juego la condena Tres días indirectos a cambio de explorar un poquito Y un chocobo me parece la condena de puta madre Abro hilo No abres hilo No abres nada No abres nada Mira, yo solo sé una cosa No puedes seguir explorando Ahora bien Si yo mañana me despierto Con un chocobo en la puerta Yo no podré Hacerle asco Yo miento Ojos que no ven Corazón que no siento Vale, o sea Pero no sería justo Para tus compañeros Que tú pudieses explorar Y los demás Vale, ok Lo que voy a hacer es Rezar por que los dioses Pongan una ¿Cómo se llama? Una tienda de chocobos ¿Vale? Para comprar chocobos O que digan Donde se pueden conseguir chocobos O lo que sea Voy a intentar farmear Mazo diamantes ¿Vale? Para tener 10 karma coins De oro De oro Y comprarme el chocobo Que supuestamente era ilegal Y que tenían que devolver al pueblo Tú piensa una cosa Tengo que devolver a la cueva Chavales Si están vendiendo un chocobo ¿Vale? Sí Es que hay al menos dos chocobos Y los pueden criar entre ellos Para que salga un chocobo ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo Y hablamos con todos Para que haya crianzas de chocobos? Porque en el momento Que lo tengamos todos Ya dejará de tener gracia Yo quiero tener la exclusividad Estoy de coña Estoy de coña Estoy de coña Súper exclusiva Es la hostia ¿Sabes? Porque te vas paseando por ahí Por el pueblo En plan de Ojo Mírame ¿Sabes? Y por eso Vegetta tiene todos los poderes Porque le encanta Le encanta que le miremos Ahí en plan de Míralo Está fuerte Está fuerte Está todo el rato Enseñando los músculos Y eso ¿Por qué crees que es? Pues pa 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 Igual que esta casa Esta casa es pa Pa Hermano Te voy a llamar Hermano Hermano Esto te iba a decir Voy a llamarme hermano A partir de ahora Yo no sé si te das cuenta Pero yo siempre a Fargan Le he llamado hermano Y a Willito Esto era fuera de rol Esto era fuera de rol Esto era fuera de rol Esto lo cuenta Esto lo cuenta ¿Cómo? ¿Me has querido confesar algo? No, que llamo hermanos A todos mis mejores amigos Quería decir Coño En plan ¿No has visto que siempre llamo hermano A Will y a Fargan Y ahora a ti ¿Sabes? Yo tendría que haber bebido cerveza ¿Cómo he llegado a mi casa antigua? He llegado Vegetta Explorando Explorando Es de atrás de mi casa He acabado en mi casa antigua Tío What the fuck ¿Qué cojones está pasando hoy? Hablamos mañana Rubén O sea que no chocobos hoy ¿No? Buenas noches Buenas noches Vegetta Ha sido un placer Hermano Chao 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 hermano Voy a encontrar mi puto chocobo Chavales Voy a colarme en la casa De todas las personas A ver si puedo No sé si voy a poner de todas Pero los que tengan cristales Por lo menos Creo que sí Vale voy a ir Casa por casa Me ha hecho que la de Lulito No está Y la de Luzu tampoco Así que lo que voy a hacer Le voy a sacar aburrios de paseo Ya que estoy Así es por lo más rápido Tendrá el ascensor en el mismo lado El hombrico este ¿A qué cerdo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Lo ha reforzado! Lo ha reforzado En plan Bueno, lo ha reforzado Pero no lo voy a romper Porque... Precintos y cubos ¡Eh, eh! ¡Me ha hecho bien! ¡Me ha hecho bien! Voy a ir corriendo ¡Pero que p-p-p-p-p-p-p! Vale Easy 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 money Easy money, bitch Easy money, bitch Ok, ok, ok Ok, ok ¡Ah! Sigue la silla aquí ¡Oh! Amidala, eh... ¿Te vienes conmigo a buscar el chocobo? Dime dónde está el chocobo Dime... ¿Tú sabes algo De dónde está el chocobo, Amidala? A ver... Mi cara cuando encuentre el chocobo De todas formas, aquí arriba tenía algo, eh Tiene aquí como algo, tío Pero ¿y cómo coño sube por aquí? ¡Ajá! ¡Ajá! Se ha puesto esto como si fueran cámaras Como la... Nice, Hacker Man ¡Esto es ilegalísimo! Le podría hacer una foto al PC, es verdad Y culparle por algo Si dice que yo he sido ilegal, ¿sabes? ¡Tiene plumas de chocobo, eh! ¡Tiene muchas plumas de chocobo! ¡Ojo! ¡Ojo! El chocobo lo tiene que tener en alguna parte Yo creo que lo va a tener pro... Míralo Aquí, aquí, aquí tiene algo, eh Aquí tiene alguna mierda, chavales ¡Hombre, ya me...! ¿Quiere venir a mi casa? Luego vamos Aquí solo tiene un oso, eh, chat Aquí solo tiene un oso Un oso que está aquí Y ahora voy a casa Que viene un lobo Que viene un león Amidala, por favor Que no hay tiempo para donterías, por favor Amidala, amidala, amidala Amidala, amigdala, 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 amigdala Amigdala, amigdala Vale, parece que no ataca, eh Parece que no ataca Pues irte a tu casa, por favor Ven, ven, sígueme, anda Sígueme, sígueme, sígueme He olvidado lo que te he dicho No te vas a casa Hasta que no tenga el chocobo One eternity later ¡Ah! 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 ¡Cinco putos años han pasado! ¡Oh! ¡Oh, Dios! Este encima es shiny, tío ¡Es shiny! Tiene las putas plumas de multicolor ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Oh! Falló el domesticar Falló el domesticar ¡DOMESICADO! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está Burrius? ¿Dónde está Burrius? ¿Habéis explicado dónde cojones está Burrius? Burrius, tenemos nueva compañía ¿Estás tonto o qué? Veníte, papá Ah, vale, me estaba siguiendo por... Vale, está domesticado Pero no... Parece que no... Todavía no me quiere del todo, eh Eh... Vale, tengo que ir en línea recta Estoy a tomar por culo... ¡Uf! Me va a costar, eh Mira, que le jodan a... Que le jodan Ya tengo un Chocobo Shiny, tío Que le jodan al macaco este Al Macao Shiny Luego te dejo aquí, ¿vale? Donde el Chocobo 2 A lo mejor algún día vengo a buscarte ¿El Chocobo lo puedo meter aquí? Vamos Y a mi Dara también se va a venir A Vegetta ya se lo daré el otro día Me volveré a jugar la condena por él Si hace falta Burrius ¿Cómo te quiero yo? Creeper No me mates, por favor Vamos ya A casita de una vez Para montar el Chocobo Estamos a salvo, chavales ¡Olé! Tenemos el Chocobo ya No pienso dejarlo en ningún sitio, tío Porque la gente se puede volver loquísima, eh Por un Chocobo Ya lo habéis visto conmigo Así que lo que pienso hacer es Dejármelo aquí, ¿vale? Y ya para el siguiente día Soltarlo y hacer la montura Y todo eso, tío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!